Porque además se interrumpió la transmisión de radios y de canales de televisión, porque estábamos nada menos que diciendo que se había pagado la vida de una figura consular de la historia de la radio y de la televisión por varias razones. Fue el primer secretario que tuvo el gremio de locutores cuando se creó y su presidente era Juan Carlos Torri. Fue además quien manejó los destinos como jefe de locutores de radio, como la radio Belgrano, en épocas que realmente la radio cumplía un servicio, claro, no existía la televisión. En televisión protagonizó programas ya que han quedado en la historia de la misma, como por ejemplo Galanterías, Tangolerías, Yo me quiero casar, y por supuesto Si lo sabe Cante. Programas que incluso durante dos largas temporadas condujo en la ciudad de Rosario del vecino Canal 5. Nosotros tuvimos ocasión de conocerlo, después vamos a compartir una nota realizada en este canal hace dos años atrás cuando lo invitamos expresamente a que viniera a Rosario, lo hizo un 17 de junio, feriado de ese día, y vino, compartimos una cena esa noche, nos contó infinidades de anécdotas. Señoras y señores, por ustedes, Roberto Gabón. Hacía gala de ser un tipo educado, pero además era un tipo muy bien, era un pituco, al estilo de los pitucos porteños que pintaban en Isidoro Cañones, era un tipo que le gustaba los buenos perfumes, el buen vestir. Pero fíjate vos cómo uno puede reconocer que estamos ante un tipo íntegro. Todo lo mejor para tratar de hacer... Gracias. Gracias.